Después con la información sobre el genocidio en el departamento del Cauca Hoy, importantes sectores sociales y políticos del país Seguían indagando por la matanza de más de 100 personas Cuyos cadáveres han sido desenterrados de fosas comunes ¿Cuál es su nombre? Rolfo Salíñez ¿De quién depende? De Yotar Reyes Usted participó en el asesinato del padre indígena Paez Álvaro Bulcue ¿Cómo fue eso? Pues el operativo fue así, hicimos una reunión en Miranda Un día viernes Y ahí el día viernes nos fuimos a amanecer a Santander Fuimos 33 30 de Corinto, fuimos de Floría y de Corinto Y 3 de Santander Entonces nos fuimos a amanecer allá en la entrada De don Hernán Rodríguez Y los otros se fueron a amanecer en de María Oje En el operativo pues fuimos en de María Donde está Amparo Paz Pero en el momento del asesinato, ¿cómo fue? ¿Cómo hicieron ustedes? Nosotros nos fuimos y fuimos en de Amparo Paz Porque nosotros todavía no conocemos al padre bien Fuimos en de Gloria Amparo Paz En la panadería La Delicia, ahí se entiende Yo ya sabía dónde estaba el padre y el cuento Entonces fuimos andando y ya no, dónde estaba Y ahí ya el primer rafagazo ya le pegó a Chitigüe Y ahí entonces le disparamos a nosotros ¿Usted disparó contra el padre? Sí, una pistola ¿Cuántos tiros le dio al padre a usted? Pues ahí disparamos Yo disparé poquitos, una pistola Los otros fueron con un G3 Que disparó a Chitigüe ¿Quién le dio a usted exactamente la orden de asesinar al padre Uwe? Pues ahí en el operativo íbamos Era con el Heriberto Reyes ¿Quién es Heriberto Reyes? Comunante a nosotros ¿En dónde? Del Batallón Pichincha Es decir que ustedes iban por orden de un miembro de las Fuerzas Militares de Colombia Sí ¿Quiénes más participaron ahí? ¿Cuántos oficiales exactamente del ejército colombiano? Chitigüe también es de... Y ahí de batallón Pero no hay... Ahí hay el batallón mismo ¿Pero cuántos oficiales más participaron en el asesinato del padre Uwe? Sí, ¿cuántos mandos? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? ¿Usted iba con cuántos oficiales del ejército? ¿O soldados? Todos los que íbamos ahí éramos de inteligencia ¿Pero cuántos de inteligencia? Éramos 33 ¿Y por qué tanta gente? ¿Con qué armas? Íbamos con G3 y pistolas y granadas ¿Iban a defenderse de alguien? Es decir... Se derrotó al pueblo ¿Ese era el propósito? Sí ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a decir derrotar al pueblo ¿Para qué? Si derrotar, pues entonces comenzamos a ganar ¿En nombre de quién? De Dios de Reyes No, pero ¿en nombre de qué organización guerrillera? Ah, pues ahí... No, ahí la... pues que la guerrilla ¿Cualquier grupo guerrilla? Bueno, ¿cuánto recibe usted de sueldo por esa labor? Pues en la muerte del cuadro me dio 25 mil pesos ¿Pero ya usted recibía sueldo mensual del ejército? Ya, sí... 15 mil, 10 mil ¿Por cada trabajo? Sí, de alguna de las operativas que uno hiciera ¿Esa organización de inteligencia militar ¿Pertenece a algún grupo para militar? ¿Un grupo como los Comandos Verdes? ¿O cómo se llama ese grupo? El Escuadrón de la Muerte ¿Usted era del Escuadrón de la Muerte? Sí ¿Cómo fue la matanza que ustedes hicieron en Loma Gorda? Pues los caminos que matamos allá Los desgollamos y los echamos a los pies Para que dijera que era el ejército Que dijera que era la guerrilla que los había matado Cuando ellos estaban peleando ahí ¿Y cómo hizo usted eso? Pues yo lo hicimos... Fuimos allá y los matamos Para que dijera que era la guerrilla ¿Cómo fue tú? ¿Con qué elemento? Los desgollamos Y nos echamos los pies Y nos dimos bala ¿Usted no siente temor al hacer eso? ¿No siente vergüenza? ¿No siente que está haciendo algo mal? Claro, pero si no con la plata lo hacen Usted dice ser coronel de la inteligencia militar ¿Cómo hizo para matar a los subalternos Cuando descubrieron que eran infiltrados Dentro de las filas del Frente Ricardo Franco? Sí, pues unos fueron ahorcados Otros pues fueron muertos a garrote Usted les dio palo Sí, yo participé en varios ¿Y no creía que estaba cometiendo algo irregular Al matar a un subalterno? Sí, pues de todas formas es una orden ¿Orden de quién? Sí, orden de la brigada ¿De la octava brigada? ¿Qué le dijeron de la octava brigada exactamente? La orden pues llega es para que El que se deje descubrir pues hay que irlo eliminando ¿Y exactamente de quién recibe esas órdenes? Sí, las órdenes pues se recibían de Ramírez El mayor Ramírez ¿El mayor Ramírez qué es? Hay en la octava brigada Hombre, yo no sé últimamente qué es el grado Yo me doy cuenta hasta que era mayor ¿Usted hace cuántos años está vinculado a las fuerzas militares? Cinco años ¿Y exactamente cómo ha ido subiendo cargos? Es decir, ¿Usted ha pertenecido a otras organizaciones guerrilleras En esos cinco años? ¿O ha pertenecido a grupos de izquierda? Sí, yo pertenecía a las FARC Estuve dentro de las FARC Hace cuatro años ¿Cuál fue su función en esos cuatro años en las FARC? Sí, allá pues fueron diversas funciones Primero que todo pues fue localizar Unos que pues no habían podido ubicarlos donde estaban Pues me tocó ubicarlos ¿Su misión ahora en el frente de Ricardo Franco cuál era? Sí, la misión aquí era pues ir escalando mando dentro del frente ¿Para qué? Para la toma del frente ¿Y qué hacer después de que tuvieran la toma del frente? Hombre, pues sobre eso sí no tengo una claridad pues que se iba a hacer ¿Usted sabe qué le va a pasar después de que ya lo han descubierto? Sí, yo creo que el fusilamiento ¿Y está esperando el fusilamiento? Sí ¿Qué tiene que decirle usted a sus parientes o a alguien que oiga? No, pues así no ¿No siente vergüenza de todo lo que ha hecho? Hombre, pues sí Yo creo que ahí se siente un poco de vergüenza ¿Usted cree que las fuerzas militares están obrando correctamente? Bueno, pues en parte creo que no ¿En qué parte no están obrando bien las fuerzas militares? Bueno, yo creo que pues de todas formas hay varios asesinatos y cuestiones contra el pueblo ¿Usted sabe si otras organizaciones guerrilleras y si actualmente en estos momentos el Frente Ricardo Franco todavía tienen infiltrados? Mira, yo creo que en estos momentos dentro del Ricardo Franco no quedan infiltrados Ya todos tienen el dato de todos los que había Otras organizaciones como las FARC allá sí, pues ahí infiltrados ¿En el M-19? En el M-19 también ¿Cuántos aproximadamente? No, pues así que Digamos en las mismas investigaciones en que participé yo, pues aquí a varios Pues se da a conocer un dato por ahí, pues un promedio de unos 200 Teniente Coronel Cárdenas de la Inteligencia Militar ¿Cómo fue que usted participó en la matanza de los infiltrados en el Frente Ricardo Franco? Sí, yo estuve ahí pues en la... Es decir, yo también participé matando ahí a varios de los infiltrados Unos ahorcados, otros con cuchillos, ¿no? Apuñalados ¿Este personalmente lo hizo? Sí, efectivamente No sentía algo, no sentía vergüenza de hacer una cosa que... a un subalterno Bueno, pues es que eso es una orientación de la brigada, ¿no? Se trata pues de proteger lo más que se pueda la información Es decir, la información que pueda dar un detenido en determinado momento ¿Cuál era el objetivo de ustedes al estar aquí en el Frente Ricardo Franco? Bueno, pues la toma del Frente, ¿no? Es decir, el Frente iba a mantener su fachada de... Revolucionario, ¿no? Pero estando manejado por la brigada, es decir, por el aparato militar a nivel nacional ¿Usted pertenece? ¿Participan en actividades en las ciudades? No Antes yo estuve participando en narcotráfico Pues hacíamos pequeños operativos ¿Como oficial del ejército? Sí, en ese entonces yo estaba vinculado a la brigada ¿Y cuál era su función en esas actividades? Bueno, pues tenía 17, 18 años, 16 años Entonces yo iba por ahí buscando quién vendiera droga Y bueno, ahí iba consiguiendo los datos de los tipos Luego venía el allanamiento, el encarcelamiento de estos señores Y de pronto yo también iba con ellos, ¿no? Encarcelado Después yo daba mi declaración y todo lo que sirviera, ¿no? Y esa era la función ¿Cuándo fue que usted hizo una amenaza personal a Alfredo Vázquez Carrizosa? Sí, una semana antes de la Semana Santa en 1983 ¿Dónde? Eso fue en el edificio Avianca, en un ascensor que bajaba Allí estuvimos con otros dos servicios de inteligencia y abordamos ahí al señor Carrizosa ¿Qué se le dijo al señor Carrizosa? Vázquez Carrizosa Que debería ser más, es decir, atenuar más sus críticas al gobierno Porque eso pues lo que estaba haciendo era dándole la razón a tanta gente que estaba protestando ¿En nombre de qué organización hicieron esas amenazas? No, eso no se hizo en nombre de él ¿Cuál era su función en la inteligencia militar? La función era esperar un momento adecuado para liquidar fundamentalmente a los líderes mágicos Anteriormente, antes de pertenecer al Frente Ricardo Franco ¿Usted qué hacía en la inteligencia militar? Sí, fundamentalmente pues recibí cursos de inteligencia militar y operaba en busca de información a nivel urbano para eliminar combatientes ¿Qué forma los eliminaba? Sí, una persona, John Palacios recogía información y nosotros acompañados por el coronel Alfredo Díaz Íbamos y allanábamos y nos llevábamos las personas y las desaparecían ¿Qué personas usted recuerda que había desaparecido en nombre? Sí, Gladys Osorio ¿Qué es ella? Una muchacha ¿Dónde? De Cali ¿Qué otra? Luis... Mauricio Peláez También de Cali Gladys Morales Luis Osorio ¿Ellos qué hacían? Sí, todos eran luchadores urbanos ¿Y ustedes qué hacían con ellos? ¿Dónde los llevaban? Sí, a la tercera brigada Y allí pues entonces encargaba a otras personas, las llevaban y las desaparecían Las torturaban o las arrojaban en algún caño ¿En dónde las torturaban? En la tercera brigada ¿En qué parte de la tercera brigada? ¿Usted sabe en qué habitación exactamente? Sí, hay un sitio, una piecita de 6x6 Donde se llevan a... en este caso subversivos Y allí se torturan de diferentes maneras Y luego de acuerdo a... si se tiene información Si se puede obtener información de ellos Se deja determinado tiempo Si no, pues entonces se eliminan Por medio de orca O simplemente, sí, se arrojan en algún caño ¿En qué piso ahí de la tercera brigada? No, era en el primer piso Javier Delgado, ¿cuántos son los muertos, los que han matado ustedes aquí en las filas del Frente Ricardo Franco? Fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total Hasta ahora entre los detenidos Algunos de ellos no los hemos fusilado Pero el total fue 164 El total de fusilamientos hasta el día de hoy Es de 158 Nosotros le damos un parte de guerra De victoria al pueblo colombiano Porque fusilamos y cobramos Cientos y cientos de asesinatos Cometidos por los escuadrones de la muerte Por el justiciero implacable Por la mano negra Por todos los organismos creados por el ejército colombiano Bandas de paramilitares Que no han hecho sino asesinar cantidades de hombres de nuestro pueblo Luchadores populares Dirigentes populares Dirigentes guerrilleros Y que su tarea ahora en estos momentos Es aniquilar el movimiento guerrillero colombiano Por eso un general de la república Dijo en días pasados De que en el 86 Acabarían con el movimiento guerrillero Esa frase Que nosotros pensábamos Que era parte de las estupideces De los militares colombianos La vinimos a vivir en carne propia En este periodo de depuración Del Frente Ricardo Franco Algunos dirigentes De otras organizaciones guerrilleras Dicen que Usted, Javier Delgado Y Hernando Pizarro Se han enloquecido Y que han matado a un mundo Gente sin darse cuenta Eso ¿Qué puede decir al respecto? Todos Todos Porque son unos cobardes Unos cobardes Yo no había visto Militares tan cobardes Como estos Que nos enviaron aquí Al Frente Ricardo Franco Son 164 hombres Que todos Todos declararon su participación En los organismos De inteligencia del Estado Hombres de la contraguerrilla De la fuerza De la unidad fundamental Del ejército De los comandos de la muerte De las brigadas negras Bueno, de todos Y todos cantaron Los asesinatos Son cantidades de información La que nosotros tenemos aquí Donde De secuestros Cantidades de secuestros Hechos a nombre de la guerrilla Del Franco Del M19 Del Ejército Popular De Liberación Del ELN Hechos por el ejército colombiano Para desprestigiar El movimiento guerrillero Y para financiar Sus actividades Para pagar Toda esta cantidad De mercenarios Que tienen en estos momentos En Colombia Nosotros encontramos Hace 15 días El equipo periodístico El noticiero Prome Encontró unas fosas Donde habían niños De 13 y 14 años ¿Usted cree que el ejército Infiltra niños De 13 y 14 años? Mira No sé de los niños De 13 y 14 años Aquí hay un muchacho Aquí hay un muchacho Aquí hay un muchacho Que tiene 18 años El ejército Está preparando Muchachos Para infiltrarlos A la guerrilla Hay cantidades de niños Trabajando con el ejército Y es aterrador Sería bueno Que tú le preguntaras A este que tenemos aquí Los que ha asesinado Los asesinatos En que ha participado Y las torturas En que ha participado Por la parte alta De Florida Valle ¿Usted no cree Que estas acciones Han desprestigiado Las organizaciones guerrilleras Y que el pueblo No cree ya en ellas? La historia es nuestra La historia es nuestra El pueblo cree En sus organizaciones guerrilleras